El estadio Azteca volvió a vibrar como hace mucho no lo hacía, ambiente inmejorable para un América contra Chivas en un inmueble que recibió un 75% de su capacidad, sin embargo en la cancha nunca llegó la máxima alegría, en el Clásico Nacional, Águilas y Guadalajara empataron 0-0, en un juego que prometió más con polémicas declaraciones que con actuaciones en el terreno de juego, los vamos a callar a todo México, es un rival más, Chivas se juega su final ante nosotros, terminaron en un empate sin goles que fue abucheado por la afición, primeros 45 minutos de gran intensidad tanto en la tribuna como en la cancha, la primera llegada de peligro fue para las Chivas que terminó en una pifia de Alexis Vega al fallar un servicio de Jesús Angulo que lo dejó solo ante Memo Choa, rápida sustitución de Marcelo Leaño, al 16 con la lesión de Isaac Brizuela, en su lugar entró Jesús Sánchez y minutos después Vega aprovechó un resbalón de Jorge Sánchez que llegó a la portería y envió un pase a Uriel Antuna, pero Salvador Reyes y Ochoa estuvieron muy atentos, Chivas volvía a perdonar, la polémica no faltó en el Clásico, al minuto 29 Cristian Calderón piso a Jorge Sánchez en la espinilla, pero el árbitro César Ramos no marcó nada, se calentaron los ánimos y al 45 Miguel Ponce y Henry Martin iniciaron un conato de bronca que finalizó con tarjeta amarilla para el defensor de las Chivas por una agresión al delantero de las Águilas, al 62 y al 66 Henry Martin tuvo dos claras llegadas que dejó escapar, en ambas quedó incómodo, pero hasta ese tiempo era el mayor peligro generado por los azulcremas, Solari mandó al campo a Sebastián Córdoba y Federico Viñas, pero muy poco de ambos jugadores ovacionados por un casi lleno en el Coloso de Santa Úrsula. Bruno Valdés con un cabezazo al 82 estuvo cerca de convertirse en el héroe, pero Raúl Gudiño lo impidió con una gran atajada. El Clásico de Clásicos prometió mucho y ofreció poco, Santiago Solari sigue en deudas, mientras Marcelo Leaño, mucho grito y salto en su banca, pero poco, fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!